Regresamos a la saga de los bloques musicales con una petición de Melody que nos pide la canción del Tetris. Por fin una canción y no un himno. Muchas gracias Melody por esto porque además me parece súper guay y me lo he pasado muy bien montándola. Así que estáis viendo en pantalla la partitura que tiene como peculiar que para que suene un poquito largo, deberíamos repetir esta misma partitura dos veces en nuestro mundo. Yo aquí solo la voy a hacer una para que escuchéis como suene y nos podemos hacer una idea. Si no os lo pongo en bucle para que lo escuchéis dos veces y veáis el resultado. Como siempre ya sabéis que abajo en la descripción os podéis descargar la partitura. Voy a poner la cámara rápida y así luego escuchamos el resultado. Gracias por ver el video. Ya está listo. La verdad que esta partitura es facilita porque no hay que dar demasiados golpes a los bloques y se hace relativamente rápido. Así que le damos al botón y escuchamos el resultado. Bueno, no suena mal todo se ha dicho. Creo que es de las que mejor suena de las últimas que he montado. Aunque quizá podríamos hacer que sonase un poco más rápido si restamos 1 a todos los números de los repetidores. O sea, en lugar de 3, 2. En lugar de 2, 1. No lo sé. No estoy yo muy segura. Bueno, venga. Ya que estamos, vamos a probarlo. Lo voy a hacer y volvemos a escuchar el resultado. Lo voy a hacer y volvemos a escuchar el resultado. Bueno, pues ahora no sé con cuál quedarme, chicos. De verdad, me gustan las dos porque la primera, aunque va un pelín lento, se escucha bien. En la otra quizá hay algún momento demasiado rápido. Pero no sé. Creo que ha quedado muy bien de las dos maneras y espero que también os haya gustado a vosotros. Como siempre, ya sabéis que abajo en la descripción del vídeo tenéis para descargar esta y todas las partituras que hemos hecho. Y como siempre, podéis dejarme en los comentarios otras peticiones de canciones y nos que queráis que haga. Espero que os sirva y nos vemos en el próximo.